Tu eres amarito pa'l'arriba Tu es amarito pa' la riva Tu es amarito pa' la riva Amarito pa' la riva Amarito pa' la riva Tu es amor De ese marido Tu es amarito pa' la riva Tu es amarito pa' la riva El cauda prevece Y el guamachico La soma se revienta Tu es amor De esta manera Tu es amarito pa' la riva El cauda prevece Y el guamachico ¡Y el cabello de la familia de Santa! ¡Un cabello! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Música 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 Música